Con firmeza y entereza, el Perú será de todos, como antes más que antes, con trabajo en libertad, paso a paso, pueblo a pueblo, con el caminar sereno, como antes más que antes, pero siempre en libertad. Él aún es la experiencia, él aún es para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad. Él aún es el presidente, él aún es para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad. El de la mirada limpia, con el paso siempre firme, caminando los caminos, el Perú lo recorrió, nuevamente en sus fronteras, entre valles y montañas, de la mano con el pueblo, de la UNDE triunfará. El de la UNDE es la experiencia, el de la UNDE para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad. El de la UNDE es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaje y que deje trabajar. El de la UNDE es la experiencia, el de la UNDE para todos, El de la UNDE es la experiencia, el de la UNDE para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad. El de la UNDE es la experiencia, el de la UNDE para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad. El de la UNDE es la experiencia, el de la UNDE para todos, más trabajo sin derroche, él aún es libertad.